Y nuestra primera compañera serán los destacados que reconocen a nuestros personales que han visto hoy en las universidades de los demás. Cinco grandes especiales, en algunos casos han sido autorizados, dos hijos, destacados a los empresarios, empresarios, que hoy en el momento estamos ya en un lugar donde están los primeros favoritos de nuestras competencias. Ya tenemos la preferencia de lo valorar en todo las competencias. Los títulos vengan, los miembros, los abiertos financieros, los cuantos de las competencias y los que han acabado hoy. La organización no se hace de la siguiente manera. La organización no se hace de la siguiente manera. Luego, vuelve a que el rival lo vuelve. Gracias. 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 que el haber nacido en seis puestos, contra la tierra misma que no podía, contra la guerra de ese lucho y que ese es un vuelo total. Pero como acaban de ser un vuelo total, siete y tres pasajes en tierra, perigando para que se haga la realidad, lo que no es de las autoridades como ha dicho, no hay que mucho, hay muchos autoridades, hay muchos galleros, muchos propósitos, y se vuelven, alzaron vuelos, se vuelven hasta allá, sin haber pedido lo que el día de hoy nos está dando. Hace todo en lo que ha sido y también en la municipalidad provincial. Que gran satisfacción para nosotros, que cuando estamos en vida, lo que se va a hacer, quiero decir, quiero decir, quiero decir, alzaron vuelos y para tener una decisión, muchas gracias. Es decir, gracias. Muchísimas gracias. À la próxima situación. Muchas gracias. Muchas gracias. contra donde está un señor alcalde que va a dar, que va a hacer, que va a mandar construir el Museo General de Cerro de Pasto, que es lo único que lo ha hecho por su intervuelto alcalde, el presidente del alcalde, siempre que va a dar un paso adelante desde el año de los años 1823 y lo felicito es el encanto del señor alcalde y al cuerpo de la gente, porque van a hacer el Museo General de Cerro de Pasto, para que el cual no tenga unidad nacional y el estado de un milagro, que va a dar un paso adelante, que va a dar un paso de la comunidad, con la completa de la tierra, con 150 millones de años, para hacer el paso y para la gente. Muchas gracias, señor Alcalde, muchas gracias, señor Alcalde, muchas gracias a los que nos han hecho. Y de esa manera, yo acopiero un buen servicio, un empleado, un empleado, un empleado, un empleado que ha tenido un buen trabajo con el plan de la gente realizando el favor de ser la de laboralista y.